Gustavo Sabana Gustavo Sabana ¿Cómo andas amigo? Bien, con ganas de compartir el rock pesado a la Tarde del Capital con amigos y bueno, sobre todo encontrarnos acá con tu programa con Víctor Roch que ya es una leyenda viva de Hace 42 años que estamos en la radio Ah, yo sé que me había permitido algo Lo tengo acá ¿Cuándo lo conocí a este señor? 29 de mayo de 1991 Creo que llegaron ustedes de Tokio y se fueron a Gira Magica y Misteriosa allá al Maipú Maipú 5, 5, 5, 5, al programa que yo lo hacía en ese momento Fue la primera vez que entrevisté a Tren Loco Exactamente, el programa era Gira Magica y Misteriosa Gira Magica y Misteriosa iba tarde a la noche No, a la noche, en ese momento ya estábamos en el radio cultural que nos mandaba Marvins, bien tarde Varios meses fuimos, era porque hay un montón de veces Después vinieron estos rossos el 17 de octubre del 92 también cuando estaba municipal por ejemplo Bueno, el año pasado estuvieron No, en el 2012 estuvieron con Tren Loco acá Tienen que volver acá Llenaron acá, que te caben Fue una fiesta realmente ese día y el año pasado, bueno viniste a... Claro, el Zoom presentando el primer disco ¿Sigue siendo una rebelión? Sí, creo que más que nunca Creo que desde la justicia, el rock Para nosotros no es un entendimiento solamente Tiene que ver con el estado de salud mental y espiritual Es un estilo de vida Es una forma de vida, de sentir, de pensar y de no quedarse quieto Pero la agua estancada se pudre Y el agua en movimiento es el mar y genera vida Entonces creo que no, tiene que ver con eso Le lo digo porque para los que no lo sepan No lo sepan, el sur quiere decir eso ¿No? Somos... Somos una rebelión Esas son las iniciales del sur Bueno, viniste a presentar con todos los instrumentos un libro A ver, contame... Bajo cero, de Granburg a Tokio, se llama y lo escribiste vos Sí, así es, son historias, cuentos, relatos, cuentos de rock, historias ¿Autorreferenciales? ¿Autorreferenciales? Algunas sí, otras son imaginarias Pero tienen que ver con el rockero o el músico Que se anima a girar por el cano urbano de Buenos Aires Llegar a la gran ciudad de Buenos Aires Empezamos en la época de la represión militar Entonces esa oscuridad que era la dictadura Nos obliga ahora a seguir teniendo el perro largo Como una especie de rebelate, ¿no? Bueno, obligada a tenerlo en lo corto Pero creo que, bueno, de Granburg a Tokio De Granburg a Tokio porque vinimos de cero O sea, siempre empezando desde abajo de los mascotes, ¿no? Sin merecer nada, uno se aferró a su sentimiento, a su intuición Y a la gana de tocar Vamos a contarle a la gente que no sepa Que Trenlo con la banda donde Gustavo Zavala Hagan un concurso acá en Buenos Aires Por eso vienen de Granburg a Tokio Porque ustedes se fueron a Tokio por un concurso que ganaron el domingo para la juventud, ¿no? Claro, en el año 91, Yamanca hacía un concurso entre mil bandas entre Argentina y Uruguay Y bueno, nosotros nos anotamos humildemente a decir que estaba tan loco Y... bueno, entre mil bandas Y bueno, nosotros llegué al estadio Obras, hizo la final Sí Y de diez bandas, ocho de Argentina y dos de Uruguay Y ahí, bueno, ganamos a nosotros Quieren creer, no había segundo premio, era ganar o morir en el intento Y que mejor ganaron a Tokio En octubre de 91 Octubre de 91, bueno Eso para mí es tremendo porque mil bandas, no es joda Una cosa que diga, bueno, llegamos entre cinco bandas, ganamos No, mil bandas ganaron y fueron a la verdad y la rompieron y volvieron Sacaron ese primer disco Claro, el disco Tempestades Tempestades Y bueno, ahí empezó una historia que hasta el día... Que se mezcla con fútbol, ¿no? Hay de todo, hay un equipo de fútbol, ¿no? ¿En Ecuador? En Ecuador, sí, sí, sí Acá tengo un testigo de un amigo que me conoce Está Zombie y también la teleloco, fuerte, la aplata a Zombie Y bueno, con Zombie hemos recorrido miles, cientos de miles de kilómetros Y con Ecuador, que fuimos antes, diez o doce veces Claro El equipo de fútbol, que ya mostré el loco Están veniendo campeonatos, sí, teníamos la casaca, la camiseta, los buzos ¿Qué va? Hay un bar, hay un bar también que nos mostré el loco ¿El de Ecuador? El de Ecuador ¿Pero qué? ¿Viene por la banda o lo...? No, no, nunca nos invitaron porque bebemos, ¿verdad? A veces los horarios... La música es el arte de combinar los horarios Entonces vas a tocar y no tenés tiempo de ir a tomar una birra en el bar Claro Por los Unidos, o sea, nada más Sí Pero sí, sí, mucha recepción, sobre todo en Ecuador Nos vemos todos muchos países, México, Venezuela Ahora estamos para hacer una gira por Perú, nuevamente Ecuador Sí, eso a mí me da mucha bronca Que no sale publicado en ningún lado Ella es una de las bandas que más labura, que más está de gira representando a Argentina en muchos países de Latinoamérica y no se sabe nada, acá no sale ningún medio Es un... Suele pasar... Suele pasar... Sí, sí, sí Sí, sí Más bien en basadas, todo lo que viene de multinacionales Sí Y en la movida independiente siempre se deja disfrutado Totalmente Yo grabé varias veces acá también que los superlatones, por ejemplo, fueron durante once años seguidos giran por Europa Nadie se enteró acá Ahí giran seis años seguidos por Europa, eh Bueno, contame lo del libro, ¿cuánto empezaste a escribir? Quiero el libro, vos estabas para siempre esto de escribir? Sí, siempre me gustó escribir las letras de las bandas, siempre fui inquieto, siempre me gustó leer O sea, siempre fue curioso Ser curioso me invitaba a leer y a leer y te puja escribir Y hay historias que no podés entrar en una canción, en el formato de la canción Y bueno, tenés un cuento, una historia y esas se fueron acumulando en distintos lugares Que yo, al principio en un cuaderno, después en una computadora Y bueno, el leer debe sacarlo, ¿no? Son canciones quizás son demasiado largas para hacer una canción Y es un cuento, de cada historia Pero aparte viene, el libro viene con un bonus Claro, viene con un bonus, exacto No es que Siri viene con un bonus La grande etapa sería el libro Pero viene acompañado a un Siri, que es el segundo de Somos en la Rebelión Y el disco, bueno, tiene que ver como un tango, pero la banda se llama Sur Y el disco se llama Valerón Y después, si me preguntan por qué Claro Son momentos que muchos piden bala de, no bala de goma, es bala de tromo Tienen paredones Y entonces, ¿qué pasa? Claro, totalmente Bueno, y estos temas, ¿cuándo los grabaron? Este año? Este, no, ya la año pasado La año pasado Hay muchos temas que jugaron justo por el primer disco En el primer disco, entre las 17 canciones Que son algunos nuevos Entonces, muchos quedaron afuera Y bueno, después terminamos de grabar con Alejandro Peque En la batería Y después se suma Juanjo Enselmo En guitarra Este año Hacemos un poquito de tajón Por el marzo Fuerte el aplauso a Juanjo Fuerte el aplauso a Alejandro Peque Un placer Un placer, Gustavo Que estés nuevamente acá en este rock Sabés Sabés el aplauso que tengo desde hace muchos años, por suerte Y bueno, ahora vamos a escuchar ¿Qué vas a tocar? ¿Temas de este disco? El primer disco y el segundo ¿El dos? El solo es una banda nueva Que estamos haciendo ruido No empezamos, hace un año empezamos a tocar Y la idea empezó como ensayos abiertos, ¿no? Empezó todo esto Y siempre cantando, tocando Y es una vuelta al principio Al principio de todo Antes del Tereloj Porque le hiciste una banda llamada Antares Era un trico, también cantaba yo Hacíamos temas de papo De manal Hacíamos temas propios Y muchos de esos temas son los que estamos haciendo ahora Es muy jodido hacer mezclarle por votos en las actividades de Tereloj ¿Sigue? Sí, estamos tocando juntos Ahora tocamos en Delviso el viernes próximo Sí Vamos a tocar en Uniplug Que está acá en Capitale el viernes 29 Sí Tenemos una banda aquí también por Perú, por Ecuador ¿Y cómo mezclas las dos actividades? Porque eso también toca Sí, sí, pero no En la agenda de Tereloj con un esforzón Es muy variada Pero esos espacios que se producen Los podemos utilizar para tocar nosotros La prioridad la tengo cuando me busco Es una... Sí, sí La nave insignia Y a partir de ahí, bueno Es una manera de escucharlo ¡Bárbaro! ¡Vamos entonces a escuchar a Sur! ¡Eric Torrón! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!